Menor, bájale dos tallas, que tú mai contigo tengo una batalla Tú tengo sai casi pisando la raya, poste pa' Dios manito que se nunca falla Menor, tú está desacatado, bájale dos, no le baje uno, ven bájale dos Tú está desacatado, bájale dos, no le baje uno, ven bájale dos Bájale dos, ay sí, 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 bájale dos, ay sí El menor está desacatado, el Darro Light, una, en la cintura pa' que vea que lo que hay Siempre humo por la boca y no es por el Marlboro Light Él no sabe que está vivo por la oración de su man Bájale dos, bájale dos, dale tú, tírala, gló El barrio está de luto porque enterran a dos Y la poli está buscando quién fue el que lo más Después no te pregunte quién fue el que te vendió Ey, ey, sácalo bien, sácalo bien, ey El peligro, tú no lo ves, tú no lo ves, ey Ese huevo dime, tú lo vas a poner, ey Dame la luz, dame la luz Menor, tú está desacatado, bájale dos No le baje uno, ven bájale dos Tú está desacatado, bájale dos No le baje uno, ven bájale dos Ey, ey, bájale dos, ay, sí, bájale dos Ay, bájale dos, ay, sí, bájale dos Ay, bájale dos, ay, sí, bájale dos Ay, bájale dos, ay, sí, bájale dos Menor está desacatado, ¿pa' dónde vas? Tú y tu amiga ya le tienen que bajar Andan en alta, ya no le paran a na' No respetan ni siquiera a su mamá Ay, 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 no te confundas El que te gusta ir legal, busca la funda Él está casado y te quiere a ti de segunda Él no es un carro, pero coge to' la curva Ay, ay, sácalo bien, sácalo bien, ey El peligro, tú no lo ve, tú no lo ve, ey Ese huevo dime, tú lo vas a poner, ey Dame la luz, dame la luz Menor tú está desacatado, bájale dos No le baje uno, ven bájale dos Tú está desacatado, bájale dos No le baje uno, ven bájale dos Ay, ay, vájale dos, ay, sí, bájale dos Ay, vájale dos, ay, vájale dos Ay, vájale dos Ay, vájale dos Ay, ay, dame la luz Hey, madilara, madilara, on the beat Dame la luz Ay, 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 ay Ch, 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 ch ¡Suscríbete al canal!